Este sábado iniciará la misión análoga en la estación de Mars Desert Research Station, administrada por The Mars Society y ubicada en Utah, Estados Unidos, en la que participarán siete estudiantes, dos de ellos de la Universidad Nacional Autónoma de México. D'Anton Iván Basualda Morquecho, alumno de la Ingeniería en Telecomunicaciones de la Facultad de Ingeniería, y Tania Robles Hernández, estudiante de Ingeniería Mecánica de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, son los representantes de la máxima casa de estudios en la misión análoga, que se llevará a cabo del 13 al 28 de enero. La idea del proyecto de percepción remota es hacer un barrido de imágenes con un dron y después procesarlas en un algoritmo para detectar patrones en el suelo que ayuden a entender mejor las características de la superficie en donde se encuentra el simulador, en el desierto de Utah. La misión análoga que se realiza en la Tierra pretende replicar las condiciones a las que los astronautas se enfrentarán en Marte, por eso se lleva a cabo en la Marte's Air Research Station, en donde el ambiente, los protocolos de comunicación, consumo mínimo de agua y alimentos, vehículos y trajes espaciales son aproximaciones de lo que sería la misión real, a excepción de la atmósfera y la gravedad. Notimex 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 Gracias.